Antes de empezar, recuerda estar suscrito a este gran canal y activar la campanita y darle en recibir todas las notificaciones, así que cada vez que yo suba un nuevo video, te avisara. Ahora sin más que decir, vamos con el video. ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para ganar, esta vez de un video de cocina. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser un rico y sencillo pollo de la naranja. Los siguientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son 1 kilo de pollo cortado en cubos, 2 tazas y media de harina, 2 cucharas de fútbol de maíz, media taza de fécula de maíz, 4 huevos, 4 cucharadas de soya, 6 cucharadas de soya, 4 cucharadas de vinagre de manzana, de 2 a 4 dientes de ajos picados, 1 cuchara de jengibre, 4 tazas de jugo de naranja, 2 tazas de azúcar y 1 taza de agua. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es nuestro macerado, o donde vamos a marinar nuestro pollo. Vamos a poner en un recipiente, en un topper o en lo que tengan, nuestras cucharadas de soya junto con el vinagre de manzana, el huevo y vamos a empezar a mezclarlo. Una vez que tenemos la soya y el vinagre, comenzaremos a añadir poco a poco, o si quieren, todo el pollo, para que empiece a agarrar el sabor de la soya y el vinagre. Lo movemos un poco, y una vez que esté más o menos bien mezclado, añadiremos el huevo y seguiremos mezclando, y después de ahí lo llevaremos a reposar. ¡Gracias! Una vez ya mezclado, vamos a llevarlo al refrigerador a que repose o que marine por toda la noche. Una vez que el pollo ya ha reposado, he pausado tantito aquí porque quiero explicar una que otra cosa. Para empezar, si ven que en el video hay más cantidad de la que estoy explicando en la receta, es porque este pollo yo lo hice para una ocasión especial y obviamente lo quería grabar. La receta que les estoy dando es aproximadamente para unas 6 o 8 personas más o menos. Yo estoy haciendo casi el triple de lo que pongo en la receta, pero pues obviamente yo les estoy dando la receta para 6 o 7 o 8 personas. Digo, por si lleguen a ver que hay muchísima más cantidad de la que estoy explicando en la receta, es simplemente por eso. Una vez dicho esto, continuamos con el video. Vamos a hacer el tempura, o donde se va a remojar para hacer nuestro pollo crujiente. En un recipiente topper o en cacerola o donde ustedes vean, vamos a colocar nuestra harina y nuestra maicena. Vamos a empezar a revolver, después añadiremos los huevos y seguiremos mezclando hasta que quede una mezcla homogénea. Una vez ya que están los huevos, también aquí añadiremos de una media taza de agua, esto es para que, obviamente como es mucha harina, para que no quede muy espeso. El punto es que aquí quede ni muy espeso ni muy líquido. La mezcla debería quedarles así, recuerden que ya están bien juntados los ingredientes y ahora hay que poner a calentar nuestro aceite. En un sartén aparte, o donde ustedes vean, vamos a colocar bastante, bastante aceite y vamos a dejarlo que se caliente bastante para hacer nuestra fritura profunda con el pollo. Bien, en lo que se calienta nuestro aceite, vamos a añadirle a nuestro tempura el pollo. Y lo bueno de esto es que al tempura no tener sabor, el pollo como tiene el sabor a la soya, se le incorpora al tempura y eso le da un muchísimo mejor sabor. Una vez ya colocado todo el pollo en el tempura, pasaremos al aceite a hacer nuestra fritura profunda para sacar nuestras piezas de pollo. Esta parte tengan mucho mucho cuidado ya que el aceite está muy muy caliente y aquí lo que haremos es con unas pinzas agarrar una pequeña porción de pollo y lo echaremos al aceite. Una vez ya que tengamos nuestras porciones colocadas en el sartén, dejaremos que se doren un poco para que agarren un mejor color y obviamente para que se cocine el pollo. Después de un rato como pueden ver, el pollo ya se ha dorado, el tempura ha quedado crocante y ustedes pueden sacar si quieren solo uno para hacer la prueba de ver si ya está bien cocinado. Y también van a colocar en un recipiente con tantito papel absorbente para que obviamente absorba el exceso de grasa que le quede a la pizza de pollo. Y así continuaremos con todas nuestras piezas de pollo hasta acabárnoslo. Y como decía, cuando una de sus piezas se enfríen, si quieren pueden partirla y comprobar que ya está bien cocida. Una vez comprobado que está bien cocida, haremos lo mismo con las demás piezas del pollo. Bien, ya tenemos aquí todo el pollo listo y ahora procederemos a hacer nuestra rica y sencilla salsa. Para la salsa lo que vamos a hacer es en otro sartén aparte, colocaremos nuestro ajo picado y nuestro jengibre. Vamos a dejar que se dore un poquito y de ahí añadiremos nuestro jugo de naranja. Y no se preocupen si son muy grandes los pedazos de ajo o muy grandes los pedazos de jengibre. Al fin y al cabo vamos a terminar colando nuestra salsa. Una vez colocado el jugo añadiremos el azúcar, pero se la pondremos en dos tantos. Le ponemos una mitad de azúcar, le movemos y le añadimos el otro tanto. También añadiremos nuestra soya. Empezaremos a revolver a fuego alto para que empiece esto a agarrar sabor. Una vez teniendo esto mezclado, vamos a hacer nuestro espesante para hacer que la salsa quede mucho mejor. Para el espesante lo que vamos a hacer es en media taza de agua añadir dos cucharadas de fécula de maíz. Las vamos a disolver y se las añadiremos a nuestra salsa para que quede espesita como si fuera una miel. Ya que tenemos la salsa hirviendo, vamos a empezar a colarla. Esto pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden retirarle los pedazos de ajo y jengibre con una espumadera o si quieren pueden pasar la salsa a otro recipiente, pero obviamente pasándolo por un colador. Una vez que tenemos la salsa colada y caliente, vamos a añadirle nuestro espesante que hicimos anteriormente y vamos a estar removiéndole a fuego alto para que obviamente se empiece a activar nuestro espesante y obviamente haga que se espese la salsa. Una vez ya un poco reducida y haber espesado un poco la salsa, empezaremos a añadir todo nuestro pollo. Para que empiece a agarrar el sabor a la salsa y quede suavecito. Una vez colocado todo el pollo en la salsa, vamos a bajarle al fuego y dejar que se siga reposando ahí un ratito para que se siga espesando y ya una vez que haya reposado, ahora sí podemos servirlo y a disfrutar. Así que bueno gente, como pueden ver ha sido una receta bastante sencilla, la verdad que era delicioso y si ustedes quieren pueden acompañar este pollo con unos tallos de cebolla cambray picados, esto le da un sabor fenomenal. Así que bueno gente, yo lo voy a dejar por aquí, espero que les haya gustado de ser así, denle un buen like, suscríbanse, activen la campanita si no quieren perderse ninguno de estos videos de cocina, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, mi facebook, mi instagram y mi servidor de discord que estarán aquí abajo en la descripción y sin más que decir, yo soy Orichi Gamer, buen provecho y nos vemos hasta un próximo video de cocina y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!